Bienvenidos a este fantástico piso en San Sebastián de los Reyes. Nos encontramos en la zona centro, muy cerquita del ayuntamiento. Se trata de una vivienda que cuenta con dos dormitorios muy amplios. Cocina, como podemos observar, está totalmente amueblada. Tenemos esta fantástica terraza tendedero, como podemos ver, es muy amplia. Y se puede utilizar para varios usos. Vale, si continuamos, nos encontramos con la zona de comedor, que tiene acceso directo a la terraza, que veremos en el último momento. Y si continuamos, tenemos la zona de salón, que se comunica por el comedor, como hemos visto, a través de estas puertas. Debemos indicar que la casa dispone de calefacción mediante gas natural. El suelo es de grés. Este es el puerto de baño, muy amplio, como podemos observar. Dispone de bañera. Y si continuamos, nos vamos a encontrar, por último, con el primer dormitorio. Los dos son dobles, como podemos observar. Y el último dormitorio principal, muy amplio, como podemos ver. Y, por último, nos queda la terraza que hemos dicho anteriormente, que es muy amplio, completamente exterior, como toda la casa. Llámenos y vengan a visitar esta fantástica vivienda.